Hola Patricia Samper, hoy estás cumpliendo años de parte de tu esposo Andrés, de tus hijos Felipe y Daniela, de tus padres Julián y Zoyla. Esto es con mucho cariño hoy en tu cumpleaños, que Dios te bendiga y te dé felicidad y mucha alegría. Ay, quiero regalarte, en los cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que en tu cumpleaños. Hoy te cumples años, pero igual traes la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, va llenarte de bendicidad. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regala el corazón, que Dios te bendiga. Y que cumpla muchos años, porque traigo a mí, eres mi mejor regalo.